Somos una universidad estatal acreditada que ofrece programas de magíster y doctorado de excelencia con énfasis en la investigación y la profundización en las áreas de educación y salud, promoviendo la generación y transferencia de conocimiento. Nos comprometemos a formar íntegramente a quienes ingresan a nuestros programas, centrándonos en la calidad a través de planes de estudio innovados, donde la inclusión es el eje transversal que considera el respeto, la formación integral y atención a la diversidad. Sé parte de los cambios que Chile necesita. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. El poder transformador de la educación.